La ciudad de México es una ciudad relatiente joven, es fundada en 1326 por los aztecas, conquistada por los españoles en 1521, pero en el fondo es una ciudad del siglo XX. Es una ciudad cuya población se ha duplicado cuatro veces en el transcurso del siglo XX. Ciudad de México es una ciudad que hoy tiene más de 20 millones de habitantes, es una ciudad muy grande, y viene creciendo el número de carros de una manera muy rápida. Cada año tenemos más de 300 mil carros nuevos en circulación. La verdad es que los habitantes venimos perdiendo espacio hacia los carros. Hay tránsito, hay congestión, hay gente caminando en calzadas, en banquetas que ya no caben. Ahora nos encontramos en la calle de Regina, justo en la esquina de Regina con Bolívar, y esta fue una de las primeras calles peatonales que hicimos en esta nueva administración. Podemos observar que ahora ya es un lugar en donde la gente viene a descansar, a pasear. Es muy propicio para que vengan a correr, a andar en bicicleta, a jugar con la pelota. Pues esta es Regina Cuel, la calle de Regina. Yo vivo en la calle de Regina, esquina 20 de noviembre. Ahí, bueno, yo llegué como hace como dos o tres años, o sea, sí. Y estaba muy feo, no podías caminar para nada. Bueno, si querías ir a algún lado y no, con cuidado, y luego por algo te podías confesar y no. Pues ya después, ya cuando empezaron a arreglar, ya cambió todo. Ya podemos estar mejor, ya. Todo mejor, ¿no? Ya. Esa tranquilidad que nos prodiga el estar con la seguridad, sobre todo. Nos ha interesado mucho el tema del rescate del espacio público con proyectos muy puntuales. Un ejemplo de estos proyectos es precisamente este jardín vertical. Este es uno de ellos, es uno de los mejores ejemplos en el centro histórico. Y al mismo tiempo, se pudo lograr detonar económicamente el quehacer de las personas que aquí trabajan. Porque ahora mucha gente viene a conocer el jardín. Y ya estando aquí, pues tiene la oportunidad de ingresar a los comercios a comer. Pero a raíz de que el centro histórico hizo el mural verde, mucha gente entró a conocerlo, porque este callejón no era ni conocido. Pues también nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena, tratando de mejorar el local. En el caso del centro histórico, creo que ambas acciones, como pueden ser la peatonalización de la calle Madero, o la regeneración urbana de la calle Regina, contribuyen a vincular algo que es central, que es el desarrollo urbano y las formas de desarrollo urbano con las políticas de movilidad. Tendremos al final del 2012 un centro seguro, un centro limpio y un centro con un extraordinario mantenimiento preventivo y correctivo, tanto del espacio de la infraestructura pública como de las áreas verdes. Y esto precisamente es la inversión que el gobierno hace para garantizarle a todas las personas que deseen venir a invertir o a vivir o a trabajar al centro histórico, se convierte en el objetivo fundamental, mejorar la vida de las personas. ¡Gracias!